Salí a buscar material y venía el sujeto ese corriendo y una chica venía gritando y lo agarré. Nada más que eso. ¿La chica qué gritaba? Que le había robado, que le devolvieron el celular, no sé qué le había robado. Eso. ¿Y él empezó a correr? Sí, empezó a correr, a hacer maniobra hasta que se quería escapar y lo agarré igual. Eso. ¿Lo tiraste al piso? No, no, apreté fuerte nomás. Lo abracé nomás y se quedó quieto. ¿Y ahí llamaron a la policía? Sí, primero vino, no sé si el marido de la que le habían robado y les pegó hasta que se cansó y después vino la policía. ¿Y pudo recuperar el celular? Sí, se lo quitó enseguida nomás. Se lo agarró porque lo tenían en la mano justita. ¿Y ustedes que trabajan en la zona, qué ven? ¿Por aquí esto puede pasar? ¿Suele pasar? Sí, es peligrosa esta zona. Sí, vivieron robando. ¿Y ahora les tocó ser testigo? Sí, ahora no toca ser testigo, ¿verdad? Sí. Testigo, ¿verdad? Y detenerlo, además, frenarlo. Sí, capaz que si estaba armado, como me dice mi papá, capaz que te hubiese pasado algo, te pega una puñalada o algo por querer defender a otra persona. Igual la primera reacción, el instinto. Sí, justo lo estaba haciendo él, que estaba pensando mi mamá, mi hermana, que siempre salen a trabajar y si le hubiese pasado algo así lo mismo, capaz que era más cómplice yo que si lo dejaba pasar. Entonces lo agarré. ¿Tiene uno joven? Sí, pero un pibito, no sé cuánto años tendrá, pero más chivo que yo, seguro. 15, 16 años como tiempo. ¿Y llegó a decir algo? Que lo dejara, que lo dejara libre, que lo dejara nomás. No, yo le dije que no. Sin querer una obra de bien. Y sí, sin querer una obra de bien. Pero igual, yo creo que hice lo correcto. Señora, a usted le dio más miedo. ¿Y qué te parece? Más padre que sí, porque aparte que yo salí porque sentí que él gritaba y yo pensé que pasaba algo, viste, porque acá no está exento de nada, viste. Yo la otra vuelta tenía la camioneta mía, la otra camioneta que tenía acá, y me la habían abierto y me robaron el matafuego, viste. Así que acá, nosotros siempre trabajamos con la zona, con buena gente, que soy, y a nosotros nos toman porque somos gente, padre e hijo, imagínate que andamos juntos por todos lados. Casa de familia, nosotros venimos y vos ves una cosa injusta de estas, no hay que permitirlas, porque si todos fuéramos así, no tendría que ocurrir esas cosas, viste. A vos te da impotencia de que a vos te cuesta un celular capaz que es 6.000 pesos y ¿cómo lo pagás después? A veces lo sacan en cota, y qué sé yo, y son cosas que a vos, a uno le duele, a uno le duele que no tendrían que pasar, viste. Pero lamentablemente es una sociedad que, no sé, que no quiere trabajar, prefieren lo fácil, claro, lo fácil, viste, eso. Gracias. 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 Gracias.